Unos 1.500 aficionados al cigarro de 80 países de todo el mundo llegaron a Cuba para asistir al Festival Anual de La Habana. Cuba es el líder del mercado de cigarros hechos a mano de alta calidad. Las ventas de cigarros cubanos están creciendo mucho más rápido que la economía mundial en su conjunto. Las últimas cifras de ventas anunció en la apertura del Festival de Cigarro de este año muestran un aumento de 7.5% a partir de 2012 para llegar a $447 millones. Tres nuevas marcas de cigarros y un cigarro especial de edición limitada tan esperada por los amantes de cigarros de todo el mundo se presentarán durante el Festival de La Habana. Además de exponer una amplia gama de los famosos puros cubanos, también cuentan con otros productos característicos de la isla como el ron cubano, de fama mundial y el café. El Universal Televisión.